Nos encontramos con Fernando, la persona, el alma mater del proyecto del Banco del Tiempo aquí en Jum. Y nos va a contar en qué consiste este proyecto del Banco del Tiempo que, bueno, pues está evolucionando desde cero, que hemos empezado con cero y queremos que evolucione hacia arriba. Y Fernando, ¿cómo analizarías tú este inicio del Banco del Tiempo? Hombre, yo tengo mucha esperanza de que vaya bien, porque la realidad es que empezamos en abril. Un buen día nos juntamos Rosa, Sergio y yo, hablamos de esto y formalizamos lo que era nuestra idea de formar el Banco del Tiempo. Habían pasado 15 días y ya estábamos en 8. Nos sorprendió porque había sido muy rápidamente. Pero es que al mes estábamos 15. Ahora ha llegado estos meses de verano y, bueno, pues está paralizado como todas las cosas, ¿no? Pero, vamos, va a buen ritmo. Yo creo que va a funcionar bien. Entre la gente, bueno, es que muchas personas no pueden entender que hay un Banco del Tiempo. Es lógico, ¿no? No todo el mundo sabe lo que hay un Banco del Tiempo. ¿Tú lo podrías explicar así para que sea entendible y lo pueda ver y visualizar la gente? Vamos, un Banco del Tiempo, en realidad, es precisamente eso de lo que hablamos. Tiempo. O sea, es un banco donde no va a existir nunca el intercambio de monedas. Aquí no valen las monedas. Aquí solo vale el tiempo. ¿Qué pasa? Que todos somos válidos en un Banco del Tiempo porque todos tenemos mucho que ofrecer. También es necesario que se demande porque la realidad es que, en concreto, en el Banco del Tiempo de Junts, tenemos muchos ofertantes, demandantes ninguno. Y la verdad es que lo que queremos es que, igual que se ofrece, se demanden. Un Banco del Tiempo es precisamente eso, es intercambiar las horas que nos sobran a cada uno. Es claro que los que ya somos pensionistas, pues tenemos más tiempo que nadie. Porque yo, por ejemplo, pues tengo los 365 días del año libre. Uno que está trabajando, pues dice, es que yo no tengo tiempo. Sí, tiene tiempo. Y además necesita de nuestro tiempo. Porque si está trabajando, a lo mejor no puede disponer como yo de todo el día. A lo mejor puede disponer de dos horas para asesorar a uno, por ejemplo, a un arbañil. Si no es para que haga una construcción, pero sí le puede decir a uno cómo se pone en una escalera, por ejemplo, que se le ha roto en la puerta y que el hombre no sabe cómo ponerla ni tiene dinero para pagarlo. ¿Qué es muy importante? Es forma de que cada uno, aunque no tengamos dinero, podamos hacer esas cosas que necesitamos. ¿Qué es que las necesitamos? Entonces, hay gente aquí, pues desde 19 años a 82 años en el Banco del Tiempo de Junto. Quiero decir que algunos pensaban que no valían por eso porque ya eran muy mayores. Pues sí son aprovechables, por la razón de que a lo mejor valen para acompañar a un enfermo que está en cama, que no le tiene más que hacer que estar ahí acompañándonos, ¿no? O sea, que somos todos aprovechables. Tú puedes poner, por ejemplo, un ejemplo que te afecte personalmente. ¿Cómo podrías tú facilitar tu tiempo? Poner a disposición tu tiempo. Sí, vamos a ver. En el concreto, en mi caso, hombre, como no cobramos nadie, nadie está obligado a dejar su ocupación por atender al compañero. Lo único que hay es que decirle, bueno, hoy no puedo, pero puedo pasar mañana. Es importante siempre no dejar a nadie colgar. O sea, por ejemplo, no puede decir, voy a ir el día 2 y luego el día 2 no aparezca. Es decir, voy a ir el día 2, pero el día 2 a la 11 que hemos quedado, que aparezca esa persona porque es lo más importante de esto, que el tiempo es oro, es nuestro tiempo, es el dinero que cobramos, la hora. Entonces, yo puedo ofrecer, en concreto, en mi caso, como tengo las 24 horas libres, puedo ofrecerlo todo el tiempo. El que trabaja, pues puede decir, sí, como tenemos socios que dicen, sí, pero yo puedo estar disponible de 5 de la tarde a 7, por ejemplo. Y esas son las horas en las que son aprovechables, eso. No en las 24 como podemos hacer en otras, ¿no? Pero que se puede ofrecer las horas libres, las que tenemos libres, solamente. Y bajo tu experiencia, ¿puedes contarnos algunas anécdotas que te hayan ocurrido? ¿Cómo se han sucedido los hechos? ¿Cómo la gente siente lo que está haciendo? ¿Conoces...? Sí, vamos a ver. Yo, en concreto, yo fui un día en Maracena. Y yo soy socio del Banco de Maracena. Y fui un día a colgar un cuadro a una mujer de 80 años que tenía 5 hijos, vaya que no es que estaba sola. Pero los hijos nunca tenían tiempo de colgarlo. Y precisamente era un cuadro que ya le tenía mucho cariño y que se podía romper. Y la mujer estaba loca de contenda para le haber colgado a su cuadro y que llevaba mucho tiempo esperando que se le colgara a su hijo. O sea, que son minudencias, pero que, por ejemplo, el otro día hablábamos con Rosa, una mujer que tenía que venir a los ordenadores y no podía venir porque estaba mal, que no podía andar. Y otra, pero eso es avisar, porque yo estaba disponible y yo podría venir. Claro, es conveniente que nos conozcamos en un banco de tiempo. Razones. Pues por eso, porque si yo voy a esa mujer a sacarla, a llevarla, a lo mejor puede dudar. Oye, es que yo no te conozco de qué. Por eso es bueno que nos movamos, que nos reunamos, que veamos las caras de quiénes son los ojos del banco de tiempo. ¿Y qué te lleva a ti a volcarte con este proyecto? ¿Por qué lo haces? Pues es que yo, mi idea siempre nació de que, bueno, pues que yo soy pensionista, pero que yo tengo 62 años y que yo todavía creo que soy muy aprovechable en mi función. Entonces, si todos nos volcamos en ayudarnos, porque somos aprovechables en tiempo. En dinero los pensionistas nos llegan muy justos. Y yo veo que hay necesidades. A lo mejor yo puedo decirles, es que yo a mí no me llega y otro puede decir, a mí es que me llega de sobra, no tengo por qué hacerlo, que nadie está obligado, eso es lo que yo pienso. Pero yo pienso que como de tiempo disponemos, que además nadie nos exige más, porque como aquí no hay dinero, no me puedo decir, es que hombre, eso me lo hubieran echado en dos horas y tú me vas a echar seis horas. Aquí no cuesta dinero, yo te lo voy a hacer, el tiempo. Entonces, es eso, no cobrar dinero, sino ayudarnos unos a otros con el tiempo que nos sobra. ¿Todo el mundo es aprovechable? ¿Todo el mundo podría gastar? Todo, todo. Es que, con cualquiera que habla, el otro día hablaba con esta, es que no me acuerdo ahora el nombre, pero tiene 82 años. Yo le decía eso, que ha estado mi suegra aquí un mes y que estaba, pues, la mujer en una silla de ruedas y que a lo mejor yo tengo que irme a comprar y me gusta que mi suegra se quede acompañada. Entonces, forma, pues esto del banco del tiempo, aunque tenga 82 años, pero está acompañada. Porque en cualquier momento que mi suegra no me pueda llamar al móvil, me pueda llamar a ella. O sea, que esa mujer de 82 años ya es aprovechable por eso. Pero hablábamos el otro día de gente así, que son estudiantes, no saben quizás, y que hay mujeres, pues, ya no con 82 años, pero más jóvenes y a las 82 años también, que le puede hacer de toque. Entonces, que esas son horas que le cuentan para ellos cuando a ese chaval joven ir a comprarle a esa mujer tan mayor, que no puede tirar de las bolsas, no le cuesta nada traerle la bolsa a la casa. O sea, que entonces somos todos aprovechables. Uno por su juventud y otro por su madurez, ¿vale? Bueno, nada, os invitamos a... es mañana, mañana es jueves, ¿no? ¿A qué hora? A la 11.30. Va a ser en el Centro de Nuevas Tecnologías, una charla muy importante para conocer más sobre el banco del tiempo. Y a Fernando, que no sabemos tu apellido. Fernando Gómez. Bueno, a Fernando Gómez, que deseamos el mejor éxito en este emprendimiento, porque esto es un emprendimiento fuerte, en un momento difícil, en el que ahora son mucho más importantes las personas que cualquier otra cosa. Y aquí es donde se demuestra de verdad la calidad de las personas. Y, bueno, pues, Fernando es un ejemplo precisamente de eso. Y, bueno, pues, Fernando Gómez.